...captado a una señora a bordo de una unidad de transporte público en donde, pues sí, aprovechó que viajaba con calma para prepararse, ¿por qué no? Una michelada en pleno traslado y posteriormente, así como lo vio, disfrutarla. Seguramente también se le antojó a usted. En el video se ve a la pasajera sacar un envase transparente, le exprimió su limoncito, luego vació una cerveza que, por cierto, llevaba en su bolsa. O sea, iba bien preparada la señora. Por su parte, los demás usuarios tomaron el hecho con mucho humor, pues sí, no les quedó de otra. Pues ahí está, la cacharon con las manos en la masa.